Dios les bendiga, les quiero compartir una linda alabanza que escribí hace un tiempo atrás que nos habla de tener la confianza en el Señor y aunque la prueba sea grande, más grande será tu bendición que Dios les bendiga ¿Cuánto tiempo ha pasado que le conociste y su amor no ha cambiado hasta hoy? ¿Cuántas veces te caíste en el camino? Recuerda cuántas veces el Señor te levantó Y en tristezas y fracasos estuvo contigo Por su palabra animando tu corazón Pero ten confianza Aunque la prueba sea grande Y fuerzas no tengas Pero ten confianza Aunque la vida te dé Y mil motivos para denunciar Dios te da mil motivos más Y todas fuerzas te dará Para seguir adelante Que no ten confianza Aunque la prueba sea grande Aunque la prueba sea grande Y fuerzas no tengas Y fuerzas no tengas Pero ten confianza Que no ten confianza Aunque la prueba sea grande Aunque la vida te dé Y mil motivos para denunciar Dios te da mil motivos más Y nuevas fuerzas no tengas Y nuevas fuerzas te darán Para seguir adelante Pero recuerda siempre Que la prueba no es más grande Y su bendición ¿Cuánto tiempo ha pasado? Que te conociste Y su amor no ha cambiado hasta hoy ¿Cuántas veces te caíste en mi camino? Recuerda cuántas veces El Señor te levantó En tristezas y cacazos Dios te estuvo contigo Con su palabra animando Tu corazón Pero ten confianza Aunque la prueba sea grande Y fuerzas no tengas Pero ten confianza Aunque la prueba sea grande Aunque la vida te dé Y mil motivos para renunciar Dios te da mil motivos más Y nuevas fuerzas te darán Para seguir adelante Pero tengo confianza Pero tengo confianza Aunque la prueba sea grande Y fuerzas no tengas Pero ten confianza Aunque la vida te dé Y tus motivos para renunciar Y tus motivos para renunciar Dios te da mil motivos más Y nuevas fuerzas te darán Para seguir adelante Pero recuerda si hay mujer Que era más nueva No es más grande Que tu bendición